Nos encontramos ahorita con la amiga Maya, que es la gerente comercial de Simpro. Amiga Maya, hola, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ahorita que estamos en lo que es el lanzamiento de la nueva Energía 20R, ¿qué nos puedes comentar? Pues la verdad es que es una lámpara demasiado innovadora, ya que en sus especificaciones trae una lámpara demasiado potente, que es de 450 watts. Tiene dos ruedas con 32 prismas indexables para hacer 16 combinaciones. Realmente es de la innovación, también es el efecto agua que trae con los 16 prismas que se pueden hacer. Y aparte de eso, pues, o sea, se puede manejar a 220 volts. Realmente también tiene sus ganchos ya integrados en la parte de abajo, porque a veces ni se les pierden, ¿verdad? Entonces, realmente es una muy, muy, muy buena lámpara. Estamos aquí, pues, ahora sí que en el aniversario de la Conga para dar la presentación y ahora sí que mostrarla en todo lo que hace. Tiene 14 colores más blanco, el efecto arcoiris como todas las BIM que nosotros manejamos. Realmente es muy, muy buena lámpara. Ya incluye el case, ahora sí que, bueno, ya depende de la gente, ¿no? Que la conozca, que lo vea. Y, pues, no sé, estamos esperándolos. Bueno, la gente siempre que adquiere un producto, y me ha tocado ver, siempre quieren saber que... Si la empresa que te vende te ofrece tanto lo que es una garantía y el soporte técnico. ¿Con ustedes cómo es? Pues, realmente nosotros por eso nos hemos dado a conocer, por nuestro soporte y porque casi todos nuestros productos tienen el año de garantía directamente con nosotros. No hay intermediarios, ni mucho menos. Entonces, es muy fácil, bueno, adquirirla con nosotros porque tenemos las refacciones desde, o sea, la carcasa hasta el último tornillo. Ahora sí que, bueno, en eso no hemos tenido detalle. No ha salido alguna persona quejándose sobre ese tipo de cosas porque, o sea, nosotros aparte, bueno, nos manejamos por cita. O sea, entonces, les damos la prioridad al cliente para que, bueno, en ese mismo momento que la lleven, o sea, en el momento que la lleven a soporte, se la van a llevar luego a su casa. No es como de, ay, no, es que ahorita no encontré la refacción, espérame una semana más. Y así te traen. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros no tenemos ningún problema con... Es un punto muy, muy importante. Yo digo, yo como consumidor buscaría eso, que el producto que yo esté comprando vaya totalmente certificado y que vaya garantizado tanto la calidad como el soporte técnico. Muy bien. Nos comentan que aquí en Puebla también ya tienen un distribuidor. Sí, miren, bueno, nosotros ya estamos trabajando con ellos. Pueden buscarlos en sus redes sociales o preguntarnos si nosotros los dirigimos a ellos. Para que ahora sí que, bueno, los que estén aquí en Puebla, pues puedan adquirir más bien el producto con ellos. Y a lo mejor ya no se tengan que ir hasta el Estado de México, donde nosotros estamos. Ah, muy bien. Nos pueden dar sus redes sociales los amigos de Sonido Tecnolive. Claro que sí. Nos pueden buscar en las páginas de Facebook como Tecnolive El Poblano. Facebook personal es Guillo León Omeo López. Para cualquier información de la marca de Simprolet. Claro, estamos para servirles en 6 Poniente 908, Colonia Centro, Puebla, Puebla. Simprolet en Puebla. Muy bien. ¿Hay algunos otros distribuidores autorizados de Simpro? Sí, están en Toluca. También tenemos dos distribuidores en el centro. Son Orámico como tal. También es de nuestro amigo Rolimix. Y, bueno, ahorita no sé si se me fue uno, pero, bueno, aún así en nuestras redes sociales estaríamos publicando también los distribuidores oficiales. Ya que hay a veces ocasiones que utilizan nuestra imagen para engañar a la gente. No, realmente, o sea, nosotros vamos a publicar los distribuidores oficiales para que, más que nada, no haya algún percance. Y pueden preguntar directamente en nuestras páginas, que es Simprolet, Simprolighting en Facebook y en Instagram como arroba sim.pro.54. Y, bueno, también nos pueden contactar a los números directos, que es 5527-77-3341 o 5564-49-6909. Y para la oficina, que se comuniquen directamente, es 5517-78-1391. Muy bien, aparte de este producto que es nuevo y ahorita va a ser su lanzamiento, que lo estamos viendo instalado en lo que es hoy en el aniversario del sonido de la Conga, ¿qué otros productos ofrece Simpro? Manejamos iluminación y video en pantallas como desde exterior, interior, curva, convexa, desde pitch 5 hasta 1.8. Hacemos tanto la venta y la renta, igual el soporte, el curso, nosotros lo damos sin ningún problema. En iluminación, pues tenemos varias cabezas móviles, aparte de energía, que ahorita estamos haciendo la presentación de ella. Tenemos, pues, 10R, 7R, también cámaras de humo, también tenemos pares de LED, LICOS. Ahora sí que, bueno, también nos pueden contactar y les mandamos el catálogo y la lista de precios para que, bueno, no tengan ninguna duda. Y, pues, estamos para servirles. Pues ya lo escucharon, en las redes sociales pueden buscar para que les manden un catálogo y también pueden aclarar sus dudas en las redes sociales. También en el video vamos a estar dejando en la descripción, vamos a estar dejando los números y las redes sociales para que los puedan contactar. Y, pues, por nuestra parte es todo. Recuerden, SimproLED ya está en Puebla con Tecnolive. Hoy el lanzamiento de SimproLED Energía 20R. Y, Maya, pues, te agradecemos mucho. Muchas gracias y, bueno.